El otro día jugamos Prison Life, un juego básicamente del estilo Among Us Donde puedes jugar como guardia o como prisionero Si eres un guardia, básicamente tienes que completar misiones y evitar que los prisioneros escapen Y si eres prisionero tienes que lutear objetos de la basura De esa manera crafteas distintos ítems, por ejemplo cucharas para poder cavar un túnel subterráneo Y puedes escapar de una u otra manera de la prisión Básicamente de eso trata el juego, empecemos ¿Pero qué es esto? ¿Por qué somos Bart Simpson literalmente? Evita que los prisioneros escapen, ya, buenas Hacer tareas para obtener monedas para comprar equipos Oye Jimmy, esto es un juego de celo, porque mire, mire cómo es la interfaz No hombre, arregle el detector de metales Aquí está, aquí está, ya Ah, me mandan a craftear cosas Tú eres un Among Us literalmente Usa el mango para defender al objetivo, no me jodas, ¿en serio? A ver ya, ya Me metieron gol, cabrón ¡Otra vez! Está horrible, Jimmy, esta interfaz de celo Una trampa, una cámara remota, café Todavía desinstalo con un... ¿Toro? Pero... Está imposible Te atrapé, ¿no? Sí, es que está imposible No sé si estoy solo yo Me vas a perseguir todo esto ¿Podrías requisar el baúl de ítems de los prisioneros? ¡Dios putadines, deja mis cosas! ¿A dónde te vas, a mí? Yo me hago TP, pero no se va a ningún lado, cabrón Ah, es como la tubería de la Mongo Con lo que no se contaba es que el rango del policía Es súper amplio ¡Qué falso! Bien, 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 bien Fue enviado a solitario, eso es todo ¡Qué falso! ¡Qué falso! ¡Ah, estás ahí! ¡Estás ahí, mira! Sí, estoy preso aquí Está demasiado cagado este juego Las excusas ¡Ah, aquí estás, ve! ¡Aji, quédate quieto, cabrón! ¿Por qué eres tan rápido? ¿Qué p***? ¿Por qué eres tan rápido, cabrón? ¿Qué te compraste? No sé Cabrón, ¿dónde estás, cabrón? ¡Ah, aquí no te puedo hacer nada! ¡Qué sapo, cabrón! Solo cuando te encuentro afuera Te puedo llevar a la cárcel Ya, tiene sentido Sí, que me robaste todas mis cosas, ¿no? Un helterístico ¡Qué escalosísimo esto! En el juego como guardia Podías colocar trampas Por ejemplo, cámaras Para poder grabar a los prisioneros ¿Por qué se puso al revés de esto? ¡Me cago en...! ¿Guardias ganaron? Ningún prisionero escapó No, es que no los tengo posible No, esto Esto es para jugar Si quieren entre unos 10 ¡Cabrón! ¿Por qué son tan rápidos? ¿Qué es esto? Son un Sonic Velocidad de carrera por 3 Hombre, la velocidad de pique es horrible ¡Qué falso! ¡Qué falso! ¡Qué falso! ¡Falso! ¡Falso lito, Mario! ¿Oye? Lo peor de todo Es que ni siquiera sé ¿Dónde está mi celda? Tocó jugar como prisionero Ya saben Recoger basura Craftear objetos Y ya era una manera de salir de aquí ¡Ah! ¡Claro! Ya veo por qué no No podía entrar con el guardia Estas La estrategia es cavar un túnel Para salir por distintos lados de la prisión ¡Oh! Aquí está el guardia Pero el guardia está tostadísimo Aquí, o sea, no No está haciendo nada El bichito Mentira, así está haciendo cosas Cierto Voy a craftear un playa Para abrir la cerca Voy, ¿eh? Pero voy a sacarnos de aquí Tú descansa Ah, pero después de un buen intento Muchísima madera Necesitamos muchísima madera, hermano Ese era, ese era el truco, Toro Ese era el truco No importa, no importa Se realizó otro intento ¿Qué pasó? Ya Ya está Ya está, ya está, ya está Pero Lil Toro era el guardia ¡No! Chita, de aquí, hermano Tenía una cantidad de mierda Tenía toda mi vida ahí Estaba afuera Estaba afuera, cabrón Estaba afuera, cabrón No hay pedo, no hay pedo Ya tengo otro, ya tengo otro Chapa, cabrón No tienes nada ilegal, ¿eh? Disque Ya con todo mi loot equipado Estaba listo para escapar Uf, 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 uf Pero necesitaba muchísima madera y tela Para craftear el barco La p*** No No alcanzo ni m***as Esos son los crafteos del diablo, cabrón Para salir en bote Toma, cabrón A ver, pruebes tu verdad ¿Cerraste? ¿Qué p***as? Y así es El guardia podía volver a cerrar la cerca No quedó nada más que apreciar de lejos Nuestro intento de escapatoria Lo lindo que hubiera sido Si le decimos a Larry que se baje en el celu Beso P***a arido, aliste barriga ¿Qué quieres, Larry? ¿Qué quieres? Oye, oye Pasaste por un... Ah, sí ¿Y? Está dormido Larry Adiós, Larry Sí está dormido A ti cabrón No, no entiendes No entiendo todavía qué tengo que hacer Tienes que atraparnos Para que no nos escapemos Literalmente Toro, Toro, ¿tienes cinta? Sí Ah, están contrabandeando Hijos de p*** en mi cárcel Vengan cabrones De feos controles No gira, bonito Dime, ¿tienes cerillos? No, pero sé dónde hay Ya Cabrones, dejen de traficar Hijos de p***, ahorita voy Sí, sí, aquí no estamos haciendo nada Ari, ¿de qué hablas? Oye, nadie ha acabado Dime, ¿no estás en tu cárcel, cabrón? Claro que estoy Cabrón, ¿dónde estaba haciendo un túnel, cabrón? ¿Te atrapó? No Pero cabrón, estos controles son de la piola Vete a la b*** Toro, te voy a llevar al éxito, hermano Toro, cerillos, cerillos Toro, cerillos, cerillos Susto Ya, 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 Toro Ya sé, ya sé dónde me tengo que ir Toro, necesito que vengas donde mí Pero ya Uff A ver, déjame, a ver La bomba, la bomba Toro, hay que hacer la bomba Ay, hijo de t*** Qué asco, cabrón Ya tenía el celo Ya tenía el celo Toro, sapo ¿Qué haces, p***, en la oficina? ¿Qué le estás intentando hacer, Ari? Yo te explico No sé, estoy en su celda, cabrón Se metió en una que no era Y luego desapareció Es que No, no, ya, ya lo vas a descubrir Ya lo vas a descubrir Tienen huecos en sus celos Prácticamente Venga acá, venga acá Cierra el menú, hijo de p*** Te metiste en un lag Qué asco Yo estoy, pues No se ve cañado No se ve cañado Hijo de m*** ¿Qué haces aquí afuera? La cabrón La cabrón ¿Qué ve? Este, Ari, el chip Bueno, pues este no tenía Gran cosa Pero aún así, mamá Que Lario te coge una vez Y ya de Ajá, chao Todo el progreso Si te coge Lario una vez, literalmente Ah, ven acá Ven acá, ven acá Ven acá, ven acá Ven acá, ratón De alcantarilla Hijo de p*** Cabrón, qué falso Qué falso que es Si ya estoy preso, cabrón Ay, dime Ahora sí necesito Lo que me estabas intentando Ahora sí necesito eso Y yo tengo, cabrón ¿Tienes? Pásame prestando Ay, qué susto, cabrón Te voy a llevar a la victoria De nuevo, pero cabrón Vos confía Chao de su madre Cucasa, cabrón En la oficina mía Casi siempre Verás, Toro Necesito hacer el chip Y luego la otra cosa Y salimos Y te juro que salimos, cabrón Yo ya tenía el chip ¿Ya tenías el chip? Me cago en la B Sí, yo ya tenía dos veces Yo la niña quito dos veces No te manifiestes la ley Hola Ay, cabrón Es que es falsísimo, Toro Cabrón No importa, tranquilo Yo tengo mis reservas Metidas en el culo, Toro Vos tranquilo Yo tengo escondido Pero unas cosas Donde Larry nunca las va a encontrar Cabrón, vos tranquilo Ya sale chip Ya sale chip Listo Toro, ahora Aceite, tornillo Y cinta Eh, ya salimos, Toro Ya salimos, literalmente Cabrón, estoy nerviosísimo What the fuck? Me timaste, me timaste A mí, a mí también me timaron Eh, ¿dónde te metiste? Toro Ah Así de fácil Así de fácil Así de fácil Así de fácil